hola amigos y amigas del mapa sonoro de colombia en esta oportunidad vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo convertir nuestros archivos de audio o de video a formato mp3 que es el formato que reconoce el sistema del mapa sonoro en esta oportunidad vamos a ver esta página web gratuita que se llama Media Converter.org en la descripción les voy a dejar el link para que lleguen más rápidamente a ella una vez en la página encontramos este botón que dice cargar un archivo vamos a hacerle clic y al hacer clic en examinar buscamos en nuestro disco duro el archivo que queremos convertir en este caso vamos a convertir un archivo de video que grabamos con un celular hacemos clic en cargar y esperamos hasta que termine de cargar nuestro archivo aquí en la parte inferior nos aparece el archivo que estamos convirtiendo posteriormente hacemos clic en ir al siguiente paso y aquí podemos seleccionar un formato de salida nos aparece seleccionado mp3 de una lista de otros formatos pero seleccionamos mp3 que es el que necesitamos y hacemos clic en comercial comenzar conversión una vez nos aparece este mensaje de confirmación en la parte inferior tenemos este link que dice descargar hacemos clic en él y ya podemos guardar nuestro archivo convertido a mp3 en nuestro disco duro para poderlo subir al mapa sonoro en esta página en particular si queremos convertir más de 5 archivos nos toca registrarnos y es importante aclarar que no es el único proveedor de internet que convierte archivos únicamente es una opción que proponemos pero usted puede buscar libremente en internet otros proveedores para convertir sus archivos existen otros gratuitos e igualmente buenos gracias por ver este tutorial y los invitamos a seguir compartiendo sus archivos en el mapa sonoro de colombia